En el barrio La Cachimba Los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula se cogió candela, se quedó dormida y no sabroso El cuarto de Tula se cogió candela, se quedó dormida y no la vela Aplausos para ustedes, muchísimas gracias y buenas noches ¡Gracias! 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 Más dónde vas, belleza y bicicleta No tener depósito resta un poco en mi corazón Lascia la bici, dame tuy paci Y tanto bello, tanto bello está el amor Cuando a primavera por las stradas pasan el giro Gridan todos al corrido ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pero si una belleza en bicicleta pasará Verá que ognuno la perla La testa girará Y alegro cantará ¡Vamos, vamos, vamos! Si encontramo una salita Yo ti so spingerá E stringendoti alla vida D'amor ti parlerá ¡Má dove vai, belleza en bicicleta! ¡No a ver fredda, resta un poco sul mio cuor! ¡Lascia la bici, dammi i tuoi baci! ¡É tanto bello ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lascia la bici, dammi i tuoi! ¡No a ver fredda, resta un poco sul mio cuor! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!